Hola a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de BME Informática Bien, hoy lo que les voy a explicar es como ver la pantalla de nuestro móvil, tablet o dispositivo externo en nuestra pantalla del PC. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si por ejemplo nosotros estamos en un sitio que estamos dando una clase o una conferencia y queremos que la gente vea lo que estamos haciendo en la tablet o en nuestro smartphone, pues automáticamente la vamos a conectar por wifi a la misma red que está el PC conectado y vamos a poder verlo en pantalla. Nosotros seguiríamos usando nuestro smartphone, pero en pantalla nosotros veríamos lo que estamos haciendo Entonces para hacer eso vamos a necesitar un programa que es gratuito, que lo vamos a descargar en nuestro smartphone y luego simplemente por medio del navegador, cualquiera, Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, vamos a poder ver esa imagen Bien, entonces lo primero que vamos a hacer es instalar el programa. Bien, me voy a mi smartphone y lo que voy a hacer es meterme al Play Store y aquí en el Play Store, ahora a continuación, pues lo que voy a hacer es buscar este programa, se llama ScreenStream Ahí lo estoy viendo y le voy a decir a descargarme. Salen varios, pero es el primero el que me dice mostrar la pantalla del dispositivo en cualquier navegador web a través del wifi Realmente aunque estén conectados a la misma red no tienen por qué ser los dos wifi o sea que si por ejemplo el PC lo tenemos conectado por Ethernet, por cable de red pues nos valdría perfectamente, no haría falta que estuviera también el PC al wifi y el móvil al wifi Bien, ahí está instalando y ahora nos va a salir ahí una opción Ahora le doy aquí a abrir y nos va a salir ahí una opción que es la que tenemos que usar Es muy sencillo, ya van a ver ahora Bien, ahí está. Entonces ahí nos dice Dirección del dispositivo. Esta dirección la tengo que poner yo en mi navegador Y luego darle aquí a donde pone comenzar la transferencia que por cierto en la traducción está mal escrito, pero bueno, eso no tendríamos más problema Bien, entonces yo le daría al botón de comenzar la transferencia o puedo esperar a meter esta dirección en el navegador Voy a ir al navegador y voy a poner esa dirección 192.168.1.92.8080 A ustedes, claro, les puede poner otra diferente Bien, entonces ahí le doy, le voy a dar aquí a aceptar o al enter, mejor dicho y me dice pulsar comenzar la transferencia en el dispositivo Bien, entonces lo que yo haría es en mi móvil Esto como ven, esta parte es una grabación realmente donde yo le daría sería en el móvil Yo le daría al botón que pone comenzar la transferencia y automáticamente, bueno, me saldrá algo que ponga iniciar ahora o similar y como ven, ahí yo ya estoy viendo mi móvil Si yo me voy moviendo pues da igual donde yo entre por ejemplo, ahí me he metido a la aplicación de mi Movistar que lo puedo ver ¿Que quiero entrar al WhatsApp? Pues lo mismo, pero siempre usándolo desde el móvil que quiero ver las llamadas, que quiero ver la cámara o sea, esto desde aquí yo no lo puedo usar Simplemente nos está enviando la imagen para que la veamos Si yo por ejemplo me voy moviendo por el móvil me meto por ajustes pues lo estoy viendo y además en tiempo real por ejemplo, ahora me meto por aquí por ajustes y ahí tendría también Tengo de todo y lo puedo usar entonces lo mismo nos serviría con una tablet o con cualquier dispositivo que nos permita conectarnos supamos que podamos instalar este programa entonces eso está muy bien porque es una opción muy válida y muy fácil de usar en el momento que queremos desconectarnos pues simplemente cerramos la pantalla y estaría, no tendría más problema aquí cerraríamos y nos quedaría en el móvil otra vez la opción de comenzar la transferencia que la podríamos usar tenemos alguna opción más hay que poner el pin está deshabilitado porque por aquí podría activar por si queremos bloquear esa opción por si alguien nos coge el móvil, etc. Bien, y antes de acabar les voy a recomendar algunos tutoriales de los más de 1300 que tenemos en el canal y en este caso como hemos utilizado una aplicación de Android pues lo que les voy a recomendar son tutoriales de Android Bien, este primer tutorial que les recomiendo es utilizar el WhatsApp como almacenamiento privado Bien, esto lo que explico yo les voy a dejar los enlaces de cada vídeo ahí en una tarjeta y en la descripción del vídeo para que vean el vídeo completo pero les resumo un poco para qué sirve en este caso lo que hacemos con esta opción es crear un grupo nuevo con dos personas y luego eliminar a esa persona entonces nosotros podemos usar ese grupo para almacenar conversaciones, fotografías, audio, lo que queramos de otros usuarios u otros grupos y encontrarlo muy fácilmente entonces es una opción muy cómoda para localizar este tipo de archivos Bien, otro tutorial de Android que les recomiendo que está en el canal es el de convertir tu smartphone en Windows 10 Bien, esto evidentemente no instalamos un Windows 10 sino que le vamos a dar un aspecto de Windows 10 y que queda bastante curioso por si a alguien le gusta saldría con su botón de inicio, programas, panel de control, etcétera Bien, otra cosa sería apagar la pantalla de nuestro smartphone con dos toques, es como en los smartphones nuevos que le podemos tocar en la pantalla y automáticamente se apaga pues si nuestro smartphone no tiene esa función lo podríamos hacer con este programita y como último que les recomiendo es como unir los contactos duplicados de tu móvil Bien, este es un programa que lo que va a hacer es que va a ir mirando los contactos por ejemplo a nivel de teléfonos que tenga duplicados a nivel de WhatsApp a nivel de otra serie de cosas y los va a unir y de esa manera pues vamos a tener mejor ordenados todo tipo de contactos de nuestro smartphone y también es una muy buena opción pues para que tener el teléfono de una forma más eficiente Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy si les ha gustado me pueden dar un like se pueden suscribir a mi canal ya saben debajo donde pone suscribirse y así van a estar informados del vídeo vídeos que subimos a diario me pueden seguir en las redes sociales y en las páginas web de BM Informatica y La Guardia de BM Cualquier comentario, sugerencia o petición me lo ponen debajo que yo contesto a todos Muy bien, muchas gracias y hasta el vídeo de mañana